No tengo nada que perder Todo se fue y ahora qué Suerte que a ti te encontré Fuiste lo que me hizo crecer Necesitaba a alguien que Me escuchara de una puta vez Y todos mis recuerdos perdí Pero ahora sé que al final lo conseguí Papi no papi, papi no papi, papi Papi no papi, papi no papi, papi Papi no papi, papi no papi, papi Tuve que buscar Algo es lo que pude en mi agarrar Pero fue difícil encontrar A un amigo fiel y audaz Tuve que mirar mucho más allá Todo se torció y ya no puedo más Pero soy más fuerte sin más Los amigos son mucho más Papi no papi, papi no papi, papi, papi Papi no papi, papi, papi Papi no papi, papi no 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 papi, papi Gracias.